Siéntate un momento, vamos a hablar Si te ofendí lo siento, lo puedo remediar Por favor no te vayas, dame otra oportunidad Yo quiero demostrarte que te amo de verdad Y que en mis sentimientos no hay falsedad Sé que no soy perfecto, pero con mis efectos te he aprendido a amar Y hoy no me digas que te vas, porque mi corazón no lo resistirá Yo te di mis sentimientos, te entregué todo sin maldad Que tú hoy te quieres marchar, pero mi corazón no lo resistirá Que lo que me prometiste, ¿dónde diablos quedará? Ya lo decidiste y no hay otra salida Que te quede claro que te llevas mi vida Me clavas profundo un puñal, me deja una herida mortal Y este corazón lleno de sentimientos va a desangrar Que hoy no me digas que te vas, porque mi corazón no lo resistirá Yo te di mis sentimientos, te entregué todo sin maldad Que tú hoy te quieres marchar, pero mi corazón no lo resistirá Y lo que me prometiste, ¿dónde diablos quedará? Dime, ¿dónde quedará lo que me prometiste? Yo era guitarra Y hoy no me digas que te vas, porque mi corazón no lo resistirá Yo te di mis sentimientos, te entregué todo sin maldad Y tú hoy te quieres marchar, pero mi corazón no lo resistirá Y lo que me prometiste, ¿dónde rayos quedará? Quedará 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 Gracias por ver el video